Bueno, entonces vas a hablar luego de tu experiencia sexual. ¿Cómo fue que la experiencia deba mucho de cabeza? ¿Y tú qué vas a hablar de eso? Uy, yo también no me pregunto nada de eso. Si yo no, yo soy... Bueno, que pregunte lo que quiera. Como decía el difunto de Cantinflas, decía, esos son secretos de Arcova. ¡Qué buen artista, Cantinflas! Yo lo conocí, yo lo conocí. ¡Qué estilazo de persona! Sí, cuando estuvo aquí. ¿Lo conociste? Claro. Vino a Cádiz y a los también se desplazó para ver el carnaval. Y luego en el trato... Era un estilazo, era un saber estar, era un don. Era un fenómeno. Dicía Manolete, si contaba Gitan y yo, que Manolete tenía que hacer una cosita que hizo en México y no podía rodar con él la película. No podía. Porque se tiraba al suelo. Se tiraba al suelo, lo raro. Manolete. Manolete lo serio que era y no podía. Lo serio que era Manolete. Y entonces tuvo que hacer unas cositas cortas. Manolete era figuratelo que era un ídolo. Año en México. Y no podía hacerlo. Y entonces no podía. La Rafa y la y yo, como siempre, iba con él. Lo contaba Rafa. Era un hombre que bien bailaba. ¿Ah, bailaba también? ¡Uh! Pero que bailaba, Runa. Lo que fuera, lo que le echara. Una cosita así. El largo también lo hacía, Miguel, Luis Miguel. También daba su huertecito. No, él dice cantifla, Chano. ¡Ah, cantifla! Un bailarín como una copa de un tonto. Y él decía a gitanillo de Triana que tenía un pellizco fuera de serie. Bueno, Rafael, la huerta de Rafael. La huerta de Rafael por bulería, no. Y ahí bailaba por bulería y bailaba por rumbe que quitaba la cabeza. Sí, sí, sí. Como, como. Una cosa. Habría que... Tienes que grabar en serio, de verdad. Tienes que grabar el tema. ¿Habrá cuando hay que grabarlo? ¿El coyote? ¿Y mandárselo a su acernelle? Ya, como tú me dijiste eso, ya le he bichando mano yo. Como la cabeza la tengo bien. Y le ponemos voz en fondo de caballo, relinchando. Oye, que es que daría muy bueno. Pero llamamos a los de Esperanta, que son todos que bailan a compadre. Ah, bueno, por eso. No, espera un momentito que está ensayando Chano. Se lo vamos a mandar al gobernador de California. A Choschenaguer. A Choschenaguer. ¿Cómo? Choschenaguer. No, Choschenaguer. Choschenaguer. ¿Cómo es? Choschenaguer. 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 Chano lo sabe decir bien. Choschenaguer. Yo qué sé. No, pero está bien. Para identificarlo, Choschenaguer. Choschenaguer. ¿Y le mandamos qué le vamos a mandar? Pues le mandamos lo del caballo. Y un putado de garbante. En un caballo montado. No, pero... Es californiana, es californiana. ¿Hasta dónde llegas ya? En la letra. No sé, Jesús. Porque ya le meteremos unos pocos en usted. Le met... Claro. Hay que meterle algunas morchiquitas. No, no. Entre nosotros vamos a sacar la letrita. Tú que eres un capitán general. No, si Rafael te la puede decir. No, él puede cogerla esto de los libros que tiene, que tiene dos millones de libros. Y los libros y las... ¿Qué más, Jesús? Esta noche traigo a Juan Cobos Wilkins, el escritor onubense. Que hizo un libro muy bonito que se llamaba Onubense. Onubense, de Huelva. De Río Tinto. De la provincia de ahí. Aunque me voy, 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 aunque me voy. Aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento, aunque me voy, no me voy. ¿Tú sabes, Chano, que yo soy de Huelva? Que a mí me hicieron mis padres en Huelva. Así me ha salido con ese Aje. ¡Ole! ¿A ti te hicieron en Huelva? Sí, sí. ¿Y por qué lo sabes tú? Porque me lo ha dicho mi madre. ¿Y fueron de viaje de boda a dónde, a Huelva? No de viaje de boda, que tenía mi padre allí un trabajito. ¡Claro! No vaya de señora que fueron de excursión. No, hombre. Pero fueron de luna de miel. De luna de miel. Sí, porque en Cádiz, mucha gente de mi tiempo... Y soy choquera. Y bien, chiquillos, fuimos a Sevilla en viaje de novio, como aquel que va a California. Y soy choquera. Y yo, 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 yo. Hay tanto que sí. De verdad. Pero tu padre estaba trabajando entonces en Huelva. Mi padre tenía unos trabajitos de pavimentación. De pavimentación, porque era el encofrador. No, pavimentador. Ah, pavimentador. Y entonces tenía unos trabajitos... Ingeniero, eran los principios de ingeniero de antes. En esa época eran pavimentación. Mi padre ponía más de pines, tú, loco. Y no se movían, no le pasaban como las piedras de pizarra. Ahí están todavía los del paseo con los antiguos que quedaban. ¡Ole! El de diablo está... Las piedras de pizarra que están... No, pero fíjate las piedras de pizarra que las ponen y a los dos años tienen que quitarlas, de verdad. Es como si andara por Galletas María. Las piedras de pizarra y las casas por ahí arriba hay muchas... No, pero eso es lo techo. Aquí han puesto piedras de pizarra en la acera. Bueno, a ver, ponte eso que vamos a saludar ahora mismo a un amigo.